Yo misma, como miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, dentro de la Federación, hemos apoyado que esa IVA sea ingresado a las comunidades autónomas. Yo creo que es muy importante, hay que recordar que en estos momentos a la GOL son 80 millones de euros, pero si se asfixia a la comunidad autónoma, también se acaba asfixiando a los ayuntamientos, que por cierto, también recibimos una parte de IVA. Pero en cualquier caso, lo importante es que, como digo, esa asfixia que se hace a las comunidades autónomas al final también repercute en los ayuntamientos. Es cierto que en el 2017 hubo una modificación y por un ajuste se dejó de ingresar a las comunidades autónomas un mes de IVA. Pero ese ajuste que se produjo en el 2017, nadie dijo que ese IVA no se fuera a pagar nunca a las comunidades autónomas. Es más, la intención del entonces gobierno de Rajoy era que ese IVA acabara pagándose posteriormente a las comunidades autónomas. Después quiero recordar que viene una moción de censura y han venido a las sucesivas elecciones. Es el gobierno actual quien tiene la obligación de ingresar ese IVA que se debe a las comunidades autónomas y tiene que cumplir con esa obligación. Porque, como digo, desde el gobierno de España no se puede asfixiar a las comunidades autónomas para sanear sus cuentas. Porque las comunidades autónomas somos todos y también somos los ayuntamientos y después, de alguna forma, también nos acaba repercutiendo a los ayuntamientos. ¿Directamente le afectó alguna cantidad que se le adeuda al ayuntamiento o es dentro de la comunidad? Bueno, los ayuntamientos también tenemos unos ingresos por IVA del Estado. El ayuntamiento de Teruel cada año reciben unos 750.000 euros. Por tanto, estaríamos hablando de que nos afecta en una cuantía de unos 60.000 euros. Está también abanderando el Partido Popular que haya una reforma de la financiación, se va a plantear esta tarde, y que se ajuste al coste real, que eso siempre también es algo que se ha reclamado desde provincias como Teruel. Bueno, en el tema de la financiación, aquí hay dos partes. Una es la financiación autonómica, que desde luego, desde una comunidad autónoma como Aragón, yo creo que tenemos que reclamar que se ajuste al coste efectivo de los servicios, porque tienen que entrar en juegos parámetros como la dispersión de la población, la amplitud del territorio, donde Aragón, bueno, pues tiene una complejidad junto a otras comunidades, como puede ser, por ejemplo, Castilla y León, otras comunidades, una complejidad para dar esos servicios, sobre todo a los pequeños municipios. Y, por tanto, la financiación que hoy tenemos, que fue aprobada en la época de Zapatero, no es una financiación justa para muchas comunidades autónomas. Pero después también los alcaldes reclamamos que se acometa de forma paralela a la financiación de las comunidades autónomas, que se acometa la financiación local, porque todo el mundo acude siempre a su ayuntamiento. Nosotros somos la administración más cercana al ciudadano. Y es muy difícil para un alcalde decirle a un ciudadano que no le presta un servicio porque no es su competencia. Por tanto, nosotros tenemos esa cercanía al ciudadano, prestamos todos los servicios, sean de nuestra competencia o no, pero rara vez recibimos financiación. Es más, cada una de las leyes que se aprueban, ya sea en el ámbito del Estado o en el ámbito de las comunidades autónomas, nos suele poner más obligaciones a los ayuntamientos. Sin embargo, esas obligaciones nunca vienen acompañadas de la financiación suficiente. Por tanto, yo reclamo una mejor financiación para comunidades como Aragón, que tenemos envejecimiento, dispersión de la población, pero también como alcaldesa reclamo una mejor financiación para todos los ayuntamientos de España, porque creo que somos la administración que en estos momentos peor financiada está por el volumen de competencias que presta.